Buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, increíble, tres videos en línea, un día atrás del otro, espectacular, es como si fuera al principio Así que bueno gente, este es otro video de clips de PvP, pero hay novedades, hay novedades El PvP ha cambiado, ya no hay para teams, entre comillas, ¿por qué entre comillas? Porque ahora los teams se pueden armar dentro del PvP, porque son un cáncer, porque la gente sigue buscando Mira Steam, no sé jugar, arre Pero ya no pueden team desde la casa, los clanes se juntan en PvP separados Tres personas quieren ir, ya no van todos en uno, ahora van en uno, dos y tres Espectacular, no sé como no se me ocurrió decir eso, nunca lo pensé, espectacular, me gustó Otra novedad es que los precios del cráter bajaron un poco, la chatarra bajó de 1600, 1800 a 1000 de precio máximo, por ejemplo No hay gran cambio, pero es algo, es algo, ya saben, ya no hay precio máximo, una locura Acá yo ya sabía que había alguien, porque había perseguido minutos antes a una persona, que la ignoré, dije no, me voy por el cofre De hecho este es continuación de la anterior, así que claramente ya sabía que no había que seguir la pelea Porque la vez anterior gasté un montón Y dije bueno, no hay chance de que me gane nadie, acá no me gana nadie, no me gana nadie Solo alguien con escopeta con escudo y traje nivel 4 Pero miren, él me vio, y miren esto, miren esto Ahora vuelve O sea, ese vistazo que hizo él tienen que aprenderlo también Él se acercó para ver que había Porque podía haber un tipo con HK y traje nivel 4 Y ni a palos vas ahí con un rifle, no le ganas ni a palos Eso está bueno Se acercó a ver que había, retrocedió Y ahora vuelve preparado con el plan en la cabeza Y miren, 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 lo voy a poner más lento Y me empujó para atrás y me quedé re duro Me metió 2 o 3 golpes después de eso Y él dijo bueno, yo le gano, yo le gano, no sé qué Atrajo un zombie y más o menos vio que no ganaba tanto, así que retrocedió Obviamente si tiene un zombie pegándole no va a seguir peleando Y ahora vuelve, ahora vuelve Ahora dice bingo por venganza Y va a ver como no es tan simple Miren, ahí vuelve Y ahí fue un teletransporte raro Acá vuelve y como yo ya sabía que era muy probable que me tire el disparo con habilidad De hecho no lo hizo Vean, tira bengala, era lo que yo esperaba ¿Y qué hago? No voy en línea recta Le hago en curva Para que se tire el disparo con habilidad Es muy difícil que me dé Y no, me dio un disparo normal que se lo bloqueé Y le bloqueé los dos disparos Y ahí retrocedió, dijo no le metí nada a daño, no sé qué Yo tiro bengala para ver si le puedo enfrentar Y retrocede, retrocede Dice estoy en desventaja Voy a buscar una mejor posición O directamente me voy al cofre Para que no me joda Porque tiene el lado izquierdo está más cerca Tiene ventaja sobre el cofre El lado derecho tiene ventaja sobre el ataque En sí Y acá es donde digo Bueno ya, yo gané, no sé qué No me confío Y me confié Miren esto Crítico de 30 Me curé solo con las carnes Y ahí se me queda el personaje re duro ¿Cuál fue el error? ¿Por qué me morí? Por no usar las raciones desde el principio Porque mi personaje se me quedó re duro Y yo apretaba y no se movía No sé por qué Y por no usar las raciones Y por lag ese raro que tuve Esa es la lección de esta vez Usen la curación desde el principio Si saben que van a ganar Usen la curación Van a morirse por el lag Si no Tengan en cuenta el lag en su ecuación En las peleas Siguiente vídeo Muy bien En este ejemplo tenemos varias cosas para ver Primero Cómo perseguir a alguien Si tiene una escopeta con escudo Perseguirlo con solo escopeta con escudo Es jodido Ahí el tipo Yo creo Que se acercó a mí Pensando que era su compañero Porque escribió un puntito acá Y es muy probable que el Estaba en team Por lo que verán después Y ahí lo dejé en 15 vídeos Y digo No, no es mi team No es mi team Y lo persigo Lo persigo Lo persigo ¿Por qué lo persigo esta vez? A diferencia de la anterior Porque no llevo traje nivel 4 Lo estoy persiguiendo Y escribo un puntito Así que si lo mato Y está en team Tengo más oportunidades de ganar Al mismo tiempo me estoy arriesgando Porque si me encuentro con la segunda persona Cague Es un riesgo Un riesgo Un riesgo Y ahí digo No se está curando ¿Qué está pasando? Y me cambio rifle Rápido El rifle tiene más rango No sé qué Y él intenta huir Y yo pienso que no Que no intenta huir Así que doy la vueltita Y no Justo, justo lo agarré Uy, ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Y casi, casi, casi Que logra huir Yo lo persigo con el rifle Su compañero se ve que no está O tal vez nunca estuvo No lo sabemos Y lo mato Una escopeta normal Para mí Que parí con escopeta normal Estaba con su team Nadie va con escopeta normal Escopeta sin escudo Digo Encima tenía habilidad No sé para qué Y ahora digo Bueno, hay que tener cuidado Porque es muy probable Que haya otra persona Así que reviso Cada arbusto con bengalas Reviso, reviso, reviso Perfecto Y luego ¿Dónde está el zombie? No hay zombie Realmente Alguien ya pasó por ahí Mató al zombie Miguel no fue El que maté Ahí fijas Si fijaron que tenía la bengala Bueno Un pedazo del arbusto No quedó visto por la bengala Así que probablemente estaba ahí O en el arbusto al lado Digo, bueno ¿Gano o no gano? Solo me gana alguien Con traje nivel 4 Y escopeta con escudo Ahí veo ¿Qué hay? Claramente Me ganaba Y digo, bueno Hay que correr Hay que correr Y corro Corro, corro, corro ¿Cómo hacen para weir Con alguien con escopeta Con escudo? Tranqui Corren Corren y se curan Corren y se curan Saben que tiene poco alcance Acá intento maniobrarle Con el zombie Para que le pegue al zombie Pero el chabón Sabía bastante jugar Me dejó en coma Era bastante bueno Porque no le pegaba al zombie Me sorprendió Ahora que lo estoy viendo O lag también puede ser Así que lo que tienen que hacer Es esto Moverlo con el zombie No sé qué Y si tienen a un zombie Pegándoles Para cuando ustedes huyan O más de uno Si tienen otro De este lado Mucho mejor Si están en una diagonal Y tienen un zombie Justo en el único punto Donde les pueden pegar Porque si no Se tiene que poner al lado De esta forma El personaje No se puede poner De este lado Tiene que ponerse De este lado Y si tuviera otro acá Tendría que matar A los dos zombies Antes de matarme a mí O matar a uno Y me curo mientras Me dejó curándome AFK Casi me mata Pero no fue así Ese es un consejo Si están huyendo De alguien O de un team O lo que sea Llévense los zombies Para que los zombies Le peguen a ustedes En vez de El jugador Tienen más chances De sobrevivir así Siguiente video Miren lo que hay acá Un tipito Contraje explorador Y ¿Qué hace? Me dispara Y se va Es lo que le expliqué recién Él lo puso en práctica Antes de que haga video Arre Así que ahí tienen El ejemplo de ¿Qué pasa? Yo claramente No lo iba a perseguir Era una locura Perseguirlo Claramente lo iba a ganar Pero ¿Para qué? ¿Ganar qué? Ahí fue chusmear A ver si seguía acá Si se iba a quedar Porque algunos Se quedan acá Para joderte Pero este no Este no se quedó Para joder Él ya dijo No Acá no me meto Y se fue Que es lo que yo Les recomiendo a ustedes Si no tienen el equipamiento Hagan lo que hizo el tipito Siguiente video Muy bien Acá tenemos otro ejemplo De otra técnica Un ejemplo Que está muy bueno No sé si todos saben Que un arma Cuando está por romperse Cuando le queda un golpe El último golpe Apega a golpe doble ¿Alguna vez han pensado Hacer ese MPV? Miren esto A este tipo Ya lo había visto Lo persiguí un buen rato Más de lo que debería Fue un error Y dije ¿Qué está mirando? Se curó Y me pelea Me pelea Piensa que puede ganar ¿Y qué pasa ahora? La escopeta mete 20 Con traje de explorador Último golpe Arma rota Le metió 40 EB de 20 Le metió 40 Y lo desintegro 40 de daño Con la escopeta Último golpe Muy difícil de elaborar Muy difícil de hacer Pero Podrían intentar Con una alabarda Con un rifle Con HK de MP5 No tiene sentido Porque son golpes Muy débiles Así que Ahí tienen un ejemplo Una técnica Último golpe ¿Por qué una escopeta Con escudo Es la más difícil? Porque Cada golpe que reciban Es un golpe menos Que van a realizar ustedes Por lo tanto Fue mucha casualidad Demasiada casualidad Para poder ejemplificar En este video Así que Agradezcanle A este bot Que me pegó antes Si no No lo llegaba A romper el escudo A ver que sigue Misma partida Me encontré con un tipo Con HK Entonces dicen Bueno si Obvio le gana Pero que es la enseñanza De este clip Tenía todas las de ganar En el sentido De que Obviamente Sé que le voy a ganar Porque la chica Está nerfeada Pero que es lo que No hay que hacer acá Fíjense como Corre el tipo Que está haciendo Está corriendo hacia abajo En dirección Hacia a mi En dirección Hacia a mi Tiene que ir para atrás No hacia a mi En dirección Hacia abajo Pero para atrás No para adelante Y miren lo que hace Corre en dirección Más cerca Mío La chica Tiene más alcance Que la escopeta Con escudo No se tienen que acercar Cuando están peleando Con alguien Con menos alcance Obviamente se murió Obviamente se murió Terrible 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 manco Pobrecito Espero que les sirva la lección Y si ve este video Que les sirva para aprender Aunque seguramente Con eso Tal vez aprendió Su lección Veremos Siguiente video Les voy a mostrar otra vez Que es lo que no hay que hacer En la misma partida Me encontré de nuevo Al tipo que maté recién Con el golpe doble De último golpe Le gané los intercambios Porque no tenía doble curación Y era medio manco Pero no es lo importante En este video Lo importante es Miren esto Ustedes están acá Los están persiguiendo Ustedes van a ir Hacia cerca Del personaje Y no lejos Ustedes tienen que correr Alejándose No acercándose Obviamente Que le iba a alcanzar Si hace este movimiento Si yo estoy siguiendo Línea recta Por acá Ustedes no hacen Este movimiento Hacen este Hacia afuera Hacia afuera No hacia adentro Esas son cosas Que no No la pensó No sé Se asustó O algo En todo caso Lo haces zigzag Y te vas para el otro lado Le cambias la dirección No sé qué Pero No hacia cerca Del personaje Eso no se hace Así que bueno Ahora sí Sigamos Este clip es muy bueno Para mostrar Cómo ganarle a alguien Con escopeta con escudo Con HK Yo soy el de la escopeta con escudo Me ganan Pero no me muero Ahora verán por qué Miren Encuentro a alguien Ahí veo a alguien Y digo No hay nada que me pueda matar Soy inmortal con esto Andrew A ese también lo he visto Tiene HK Y hay dos cadáveres Eso me dio mucha gracia Y dije Se mató a un team Este tipo Impresionante Miren esta pelea Miren esta pelea Muy buena Muy buena pelea Ahí está Dice el tipo Yo le gano en un intercambio Uno contra uno Se dio cuenta que no ganaba Miren cómo se dio cuenta Que no ganaba Y se va Corre Y dice No, no gano Ahí se me frenó Porque intenté pegarle Y no le pego Miren cómo Este tipo Se da cuenta Que no tiene chances Pero No es que no tenga chances Es No sé si lo sabrá Pero Si no lo sabía Tal vez tenía la intuición A larga A larga escala Ganaba ¿Por qué? Miren esto Miren mi ropa Y acá Se alejó lo suficiente Yo pienso que va a dar la vuelta Estaba con 30 de vida Más o menos ¿Y qué hizo? Se tomó una inyección Se tomó una inyección Si seguía corriendo Y no se curaba Con inyección Lo mataba Y acá digo Bueno Acá no gano No gano Me quedo sin curación Él me gana por curación Me gana por ropa Me gana por desgaste Y tengo que correr Así que me voy Y corro Me voy alejo Me alejo Me alejo Y me intento alejar lo más posible Porque sé que me lo puedo volver a encontrar Ahí Me podría haber encontrado tranquilamente Pero Claramente no Lección es que no siempre van a ganar Por desgaste Gana la HK Porque tiene muchísima más durabilidad Que la escopeta con escudo Y la ropa Por ese sentido Van a ganar Va a ganar siempre la chica Pero En intercambios de cerca Peleando Va a ganar la escopeta con escudo Bueno gente ¿Qué les pareció? La verdad Son interesantes estos clips Porque ayudan un montón En el sentido De que parece que la gente Que viniera al pvp Viniera a que yo Lo exprima Acá sentado Para poder Sacar las ideas Y poder mostrarlas acá Porque aprendo algo nuevo Con cada pvp ¿Qué hago? Casi Hay muy pocos pvp Que son iguales La mayoría de los pvp Que son iguales Iguales Son los que O son en team Que estoy huyendo de un team O Que no hay nadie más en el pvp Esos son los únicos dos Que siempre son iguales La mayoría de los demás Son todos diferentes Así que Si les sirvió Los invito a suscribirse Darle like Y activar la campanita Después Recuerden que tienen en la descripción Mis redes El discord Twitter Instagram Y la plataforma morada Donde hago directos casi todos los días Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós